El momento en donde Marcos ve el beso de Juli. Hace tiempo se venía hablando que Juli, en la obra que todos conocemos y la que acabo de mencionar, que obviamente la está rompiendo ella como actriz, iba hasta bailando pasitos hermosos. Sabemos que se tenía que dar un beso con uno de los protagonistas. Y por supuesto, cuando fue, se rumoreó que Marcos Ginocchio iba a ir, como sonó las redes sociales, porque decían que Marcos por fin iba a ver el beso. Y tal vez por ese momento Marcos iba a replantear si que es un dale primo que es ahora o Marcos seguirá esperando, como lo mencionó Juli hace tiempo en una entrevista, que pase algo. Que arranque lo que vendría a ser una relación o algo más cercano entre ellos dos. Sabemos que son amigos, sabemos que se llevan súper bien, pero lo que la gente quiere, la gente quiere que pase algo más obviamente entre ellos. Y aquí les vamos a mostrar, por supuesto, el beso que tuvo Sullivan, que es un actor también que está actualmente con Juli actuando, valga la redundancia, en la obra que está protagonizando Coqueluche. Y acá fue el momento en donde Juli se besa con Sullivan y por supuesto las cámaras en ese momento estuvieron apuntando hacia Marcos, porque no podían grabar la obra, pero sí las reacciones. Y por supuesto es lo que más se rumoreó, la reacción de Marcos, el momento en donde por fin Marcos vio el beso entre Juli y Sullivan. Por supuesto, ahí lo vemos a Marcos y se confirmó que Marcos sí vio obviamente el beso, ya que estaba en la obra presente. Eso es lo que convocionó a las Marculis y a las redes sociales estos últimos minutos, esas últimas horas, en donde salió por fin el video y la foto, mejor dicho, de Juli besando a Sullivan. Suscríbete y activá la campanita para no perderte de absolutamente nada y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video.